Hola cáncer, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 14 hasta el domingo 20 de diciembre de 2020. Ciertas situaciones acaecidas en el pasado, hace bastantes días o incluso semanas, que en su momento te causaron algún problema, ahora al recordarlas comprendes que no eran tan graves y te percatas del poder sanador del tiempo para hacer que cicatricen heridas de cualquier tipo. Incluso cuestiones que en aquel momento parecían la vida entera, como si se fuese a acabar la vida, y ahora descubres que incluso pudiste haber tenido más bendición de la que te imaginabas. Muchas veces el destino nos salva de muchas cosas. Este periodo que estás viviendo precisamente te proyectará hacia una nueva dimensión en estos días, cuyo interés es el que estarás viviendo en intensos episodios que no pensaste que ibas a vivir. Este periodo semanal es muy saludable para ti, pues te refresca la mente, la imaginación, te estimula y te lanza hacia el futuro con paso firme. Eso sí, con la lección aprendida, sea cual sea. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, frente a ti se extiende una buena onda sanadora que te ayudará a la recuperación si has tenido algún problema por tus vías respiratorias o si padeces de algo derivado, tipo bronquitis, asma, alergias o cualquier tipo de situación incómoda. Sea como sea, vas a tener la certeza de que estás bien, de que haces las cosas bien y de que nada puede perjudicarte en términos generales, por lo tanto te vas a sentir bien, vas a sentirte fuerte. Para el tema del trabajo, en esta semana para todo hay tiempo y momento y el tuyo está llegando. Si aún estás sin empleo, por ejemplo, ya que las perspectivas laborales para esta etapa son altamente promisorias en ese sentido y eso hace que te sientas muy bien, francamente bien. También estás en un punto en el que consideras en el trabajo, ahora ya, para los que ya estéis trabajando, miércoles, jueves y viernes van a ser tres días en los que a nivel laboral puede que tengas que tomar alguna decisión que a lo mejor no te gustaba y que probablemente hubieses estado escurriendo el bulto un poco, ¿sabes? Como si de alguna forma no sintieras que te tocaba hacer a ti esa responsabilidad, pero al final, por más que has querido evitarla, al final vas a tener que hacerlo. Así que afróntalo con valentía si fuese tu caso y es que va a salir bien. Si ya te digo luego, te vas a dar cuenta de que has esperado demasiado incluso. Para el tema económico financiero se augura una etapa altamente productiva y lo que ahora te preocupa pronto pasará a la historia. Estás en un tono receptivo y con la aguda intuición sabrás qué hacer para ganar muchísimo más y de hecho tendrás una percepción psíquica de las cosas a nivel financiero muy buena. Por ejemplo, pues si esta semana quieres invertir en algún negocio o algún conocido te propone algo o algo por el estilo, la verdad es que vas a tener el radar súper activado y vas a saber si es buena idea o por el contrario, si es una pésima idea. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que vas a acertar, claro que sí. Ahí va a ser un exitazo. Incluso el hecho de no hacer nada porque sientas que no debes hacer nada. Eso que te ahorras de disgustos en el futuro. Ya lo verás. Y en cuanto a los números, toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Mira, te rige el número 9, el 17 y el 34. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, en esta semana el amor está latente en tu vida y aunque hayas podido parecer una decepción, no te sentirás defraudado o defraudada. Ciertamente estás en un punto de tu vida, de tu conciencia, en el que sientes que haces todo lo que puedes por mantener viva esa chispa del amor. Y ciertamente no hay ningún problema. Sientes que estás en una actitud astral de pareja en estos días muy productiva y cualquier caricia, cualquier señal, cualquier detalle va a ser muy bien recibido y sobre todo recíproco. Sabes qué hacer y lo mejor que te conviene. Y lo mejor es escuchar tu voz interior que no te engaña en absoluto, pues con la vibración sutil que vives en estos días, tu mundo del subconsciente se encuentra en un tono agudo y perceptual. Si estás soltero o soltera, lo que pasó no te preocupa. Te sirve de experiencia para no repetir los mismos fallos de antes. Para el tema de lo demás, yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este, nuestro canal de YouTube. Y si además quieres recibir todos los días una notificación, un aviso en tu aplicación en la que nos estás escuchando, sigue los pasos que te detallo a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que está abajo de este vídeo y es totalmente gratis hacerlo. Después haz clic en el botón de la campanita que aparece a su lado derecho. Y por último, tal y como te estoy mostrando en la pantalla, al haber hecho clic en la campanita, se abrirá un desplegable del cual debes seleccionar la primera opción, la que pone todas, para recibir todos los avisos. Que tengas una semana fantástica, cáncer. Hasta la próxima.